El merengue ya llegó Vengan todos a bailar Este ritmo sabrosón Lo tenemos que gozar Si la baila Don José ¿Por qué no la bailas tú? Él ya tiene 83 Y le sobra juventud Hagan una rueda Pa' que baile Don José Mire cómo mueve La cintura y los pies Juana la cubana Se lo quiere conquistar Para que le enseñe Los pasitos que se trae El merengue sí señor Es pa' que lo baile usted Vámonos de Redentor Al barrio de Don José Los del norte y los del sur El merengue bailan ya Las muchachas miren bien Cómo bailan sin parar Hagan una rueda Pa' que baile Don José Mire cómo mueve La cintura y los pies Juana la cubana Se lo quiere conquistar Para que le enseñe Los pasitos que se trae Hagan una rueda Pa' que baile Don José Mire cómo mueve La cintura y los pies Juana la cubana Se lo quiere conquistar Para que le enseñe Los pasitos que se trae ¡Vámonos de Redentor! Vámonos de Redentor! Vámonos de Redentor Vámonos de Redentor! Venlo a Redentor! Gracias.